Todo empezó con una clase, o sea, era para probar la materia, nadie se imaginó que íbamos a largar un libro. Y empezamos en el salón de actos de allá de la escuela, con música para relajarnos, y había imágenes en el suelo y teníamos que girar alrededor y elegir la que más nos llame la atención, la que más nos guste. Y había repetidas y con eso teníamos que buscar palabras sueltas, o sea, poner lo que nos transmitía la imagen. Por ejemplo, había algunas que transmitían soledad, otras que transmitían alegría y así. Es decir, pasar en palabras lo que te provocaba una imagen visual. Claro, para después hacer una historia, un cuento y dárselo al profesor. Bueno, ¿y qué pasó de ahí en más? De ahí el profesor tomó los cuentos y vio, nos dijo lo que tenía cada cuento, o sea, que esto había que cambiarlo, había que poner otras cosas y así. Fue orientándolas, digamos, ¿no? Y después con la bibliotecaria de la escuela le dijo, ¿por qué no lanzamos un libro? ¿Por qué no lo hacemos algo más grande, más lindo? Y la bibliotecaria es la primera vez que trabajaba con un curso de ahí. Y bueno, ahí surgió todo. Después tuvimos que hacer tapas, elegir el título del libro, que fue lo más complicado. Es decir, ¿que cada alumna tiene su libro propio? En el libro están todos los cuentos de cada alumno. Personalizado. Claro, personalizado. Muy bien. Bueno, y todos tienen, todos los libros, un mismo nombre. A ver, contanos, ¿cómo te llamás? Hola, me llamo Yanis. Bueno, mi cuento se llama Te esperaré. Y bueno, trata, en principal me orienté en la vida de mis abuelos, en escribirlo. Y bueno, después le puse un poco de drama, ficción y todas esas cosas. Es decir que, bueno, los temas son libres, pero siempre inspirados de una imagen que ustedes sacaron desde allí. Claro, sí. Qué lindo. Y bueno, vos te volcaste hacia la familia, en tu caso, tu nombre. Mi nombre es Georgina y yo me inspiré más en la mascota, digamos, porque vi en la imagen un perro, un hombre solidario. Y entonces, como yo tenía un perro y se me murió, dije, qué mejor compañía que un animal, ¿no? Chicas, ¿ustedes son capaces de darse cuenta de lo que son capaces de hacer? Sí, lo mismo nos decía el profesor, lo mismo, exactamente lo mismo. Como que dijo, esto es increíble, o sea, nadie se imaginó que íbamos a hacer un cuento que... Y menos con tapas. Claro. Y menos con tapas, dice. Claro. Y después, en la escuela hicimos una exposición, invitamos a nuestros amigos, a los padres y todo eso, y fue re lindo todo. Gracias. 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 Gracias.